El Compa Negro Puro Jalisco, pariente Antes que yo empezara en Tengo Talento, Mucho Talento la gente pensaba que yo era una broma A mi me transmitiste absolutamente toda la canción Pero ahora que estoy en esta gran final la gente me quiere y me apoyan nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos El segundo finalista de esta noche es el Compa Negro Gracias a todas esas personas que votaron por mi para llegar a este nivel Tú sigue cantando la música mexicana a las personas que les favorezca y las personas que no hazlo por ti Gracias a este programa he conseguido más trabajo ¡Te amo, negro! ¡Una chica más, variante! Una chica más, pariente No justifiques tus fallas diciendo es que yo soy afroamericano es que nadie te está obligando a que te metas aquí te metiste porque quisiste El momento más especial para mí fue cuando a Pepe Garza le gustó mi canción original porque en todas las etapas él me criticó Se ve que sí, de verdad le gusta que sí, que no lo está haciendo por llamar la atención Mucha gente pensaba como Pepe Garza que yo estaba haciendo eso para llamar la atención pero ahora que estoy en este gran final espero que cambien de opinión y estoy a punto de lograr mi sueño de ser cantante de la música mexicana porque tengo talento, mucho talento ¡Arriba Michoacán, variante! Es el afroamericano de los corridos ¡Él es el Compa Negro! ¡Gracias! 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 Compa sokak compañero ¡3 jueces de pie para ti! a ver ya, ¡a una y ya! alguien tiene que guardar la cordura aquí y tiene que decirles a ustedes que eso es una payasada diviértanse perfecto pero yo no puedo celebrar eso ¿Una cosa? Fierro. No, no, no. Buena onda. ¿Qué es eso? ¡Somebody's not having fun right now! Los cañangas son chistosos, nada más. Los cañangas ya son los mejores. La mera neta. Por eso, fierro allá por la 500. Así es. No puede tener el cañangismo, compadre. Oiga, compa negro. Vamos a enfocarnos en el compa negro. El jefe del cañanguismo, Pepe, por favor. Démosle respeto a lo que es, lo importante que son los participantes, que sí pasaron a la final, no como otros, ¿verdad? Este... Compa negro. Para mí sigue siendo un acto muy novedoso. La mejor actuación del compa negro hasta ahora. La mejor actuación del compa negro hasta ahora, sin duda alguna. Pero, pues, tienes una dificultad muy grande. O sea, tienes a tu favor esa emoción que nos da que alguien que no es propiamente de nuestra raza le guste y ame y abrace la música mexicana. Eso tienes a tu favor. Pero tienes en tu contra un acento que es difícil de vencer. Pero suerte, brother. Suerte. ¿Qué pasó? ¿No te gustaron esos comentarios? Ah, pues... No le entiendo. No soy aguitado. Él tiene su propia opinión y él es el mero mero y... No, no, no. Yo soy un güey más. No te preocupes, cabrón. De verdad. Es cierto. Es un güey más. Nada más. Nada es cierto. Creo que, como dijo mi compadre, es una novedad y qué bueno que la gente que no lo conocía lo conozca. Quiero invitarlo a que, independientemente de lo que pase mañana en los resultados de la final, que usted se tome esto ya más en serio. No digo que no se lo tome el que no lo ha tomado en serio, pero que tenga que estudiar más en su afinación y en todo eso. O sea, que le demuestre a toda la gente que duda de usted que sí puede hacerlo a otro nivel más allá. Bienvenido a Tengo Talento, compa Negro. Mira. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Cheto. Compa Negro, ojalá, así como cantas esta, puedas tener 20 así. Es que esta es tu mejor canción de todas. No, pero Tey, la que compuso... La que compuso está bonita, pero ya... Realmente... Estén en un show, no lo tiene. O sea, coincido con Don Cheto. Coincido con Don Cheto. Síguete preparando. Compáreme. Me siento halagado. Por así de lo que siento y los... Los participantes, hombre. Y nos falta Luis Coronel. Es más, ya hasta queda un aumento, por favor. Compa Negro, el apoyo que tienes en las redes sociales es increíble, es increíble. Yo me he puesto a ver todos los días en las redes sociales, a todos los participantes. Llama la atención. La gente te quiere ver. La gente pide más del compa Negro. Aprovecha eso para comenzar tu carrera. Que la oportunidad la tienes y hay que aprovecharla. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Oye, está todo bonito aquí, ¿verdad? Sí. Por primera vez. Por primera vez. Sí. Queremos conocerlo, compañero. Habla español. Yo no se preocupe, aquí estoy yo. Do you want to say something especially to your grandson right today? He works very hard. I'm so proud of him. And God bless him and everyone in here. Thank you. And I wish you keep on doing the good work. Yeah. And that's it. That's it. That's pretty . You can't do it. No la puede negar. No la puede negar. Topa Negro, mucho, mucho apoyo tiene usted. Sí, sí. ¿Qué le falta? Cada... Los 100 mil dólares. Los 100 mil dólares. Y para la gente que vote por mí, exacto. ¡Gracias!